La vida de Keylor Navas, portero del Real Madrid, se traslada a la pantalla grande y cientos de personas, entre ellas la mayoría niños, acudieron en San José de Costa Rica para audicionar y poder participar en la cinta que se titulará Hombre de Fe. Un éxito para el productor del film, Jorge Obando. Bueno, el casting ha sido la verdad un éxito, más de mil personas, mil en espera, ha sido una bendición poder ver a tantos niños, mujeres, personas adultas mayores, tratando de audicionar por un puesto en la película. Creo que hay mucho talento nacional y ha sido una bendición ver tantas personas audicionando hoy. El Estadio Nacional sirvió de lugar para las audiciones en donde cada aspirante se le tomaron fotografías de primer plano, les pidieron interactuar un poco y luego realizar una pequeña actuación. Juan Carlos Alpizar, de nueve años, manifestó tras su presentación que desearía ser Navas en la película porque es un muy buen portero. Yo creo ser que hay una, porque yo veo que es una buena persona. El estudiante de 23 años, Juan Luis Conejo, explicó que fue inspirado a ir a la audición porque el portero del Real Madrid es una persona que ha transmitido la importancia de la fe. La cinta contará la historia de Navas desde que era un niño en el pueblo de San Andrés de Pérez Celedón, una zona agrícola del sur de Costa Rica, hasta el ascenso en su carrera que lo llevó a Alza Prisa, a la selección del país y finalmente a España con el Albacete, el Levante y el Real Madrid. No ensalzar la figura de Keylor, sino entender bajo la humildad que él tiene, que el trabajo, el esfuerzo, el levantarse día a día, a pesar de que tal vez no tenga que comer o el que tal vez no tenga pases para llegar a un entrenamiento, no fue una limitante. La producción llevará a cabo dos días de audiciones para encontrar a los actores que representarán a Navas cuando era niño y cuando era un joven de 20 años, a su abuela, a su abuelo, sus padres, su esposa y a su primer entrenador. El largometraje tendrá una duración de 90 a 100 minutos, será rodado en mayo y junio y su estreno está previsto para el 22 de diciembre en Costa Rica, donde estará presente el guardameta.